Gracias por ver el video. El lenguaje del corazón. Un mensaje de vida. El único propósito, llevar el mensaje al enfermo que aún sufre, así como poder disfrutar de una vida útil y feliz. Iniciamos. ¡Hola, ON Radio! ¡Hola, ON Radio! No desea intervenir en controversia, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. A continuación, reflexión del día de hoy, 2 de noviembre. Mantener a flote el optimismo. Los otros pasos pueden mantenernos sobrios y de alguna manera funcionando a la mayoría de nosotros. Pero el undécimo paso puede mantenernos creciendo. Alcohólico, el lenguaje del corazón, página 240. A un alcohólico sobrio le resulta mucho más fácil ser optimista en la vida. El optimismo es el resultado natural de encontrarme gradualmente, posibilitado de sacar el mejor provecho de cada situación. A medida que mi sobriedad física continúa, yo salgo de la niebla, adquiriendo una más clara perspectiva y puedo determinar mejor qué curso de acción he de seguir. Por vital que sea la sobriedad física, yo puedo lograr un potencial mayor, desarrollando siempre creciente disposición para valerme de la orientación y dirección de mi poder superior. Mi capacidad para hacer esto viene de aprender y de practicar los principios del programa de Alcohólicos Anónimos. La función de mi sobriedad física como mi sobriedad espiritual produce la sustancia para una vida más positiva. Gracias, hola que tal, soy Luis, soy adicto alcohólico, a continuación les voy a leer el pensamiento del día, 2 de noviembre, tengo fe, eso hace que el mundo permanezca bueno, eso que por fin le da sentido a la vida, esa conciencia del principio divino del universo que abarca todo y le da unidad, propósito, bondad y significado. La vida ya no es amarga ni gris, es un todo glorioso porque Dios la abarca toda. La fe es ese salto a lo desconocido, la aventura hacia lo que está más allá de nuestra percepción, trae incontables recompensas de paz y serenidad. Tengo fe, meditación del día, hay que permanecer como un recipiente vacío que habrá de llenar Dios, hay que seguir desbordándose para ayudar a otros, a fin de que Dios pueda seguir llenándonos con su espíritu. Mientras más demos, tendremos más para nosotros, Dios se encargará de que nos conservemos henchidos, en tanto que estemos dándolo a los demás, pero si egoístamente tratamos de conservarlo todo para nosotros, en breve se nos cerrará la puerta hacia el paso de Dios, quien en nuestra fe nos da provisión. Entonces estaremos encantados, estaremos estancados, para que un lago esté claro y deba tener afluencias y confluencias. Oración del día. Ruego seguir derramando lo que reciba. Pido conservar la corriente clara y fluyente. Pues bueno, en radio, nuevamente gracias por estos micrófonos que se nos abre día con lunes, que para nosotros es solo por hoy, nuestra autopresentación del día de hoy. Hola, yo soy Raúl, soy alcohólica. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis, soy adicto alcohólico. Hola, Luis. Bienvenido. Y bueno, yo soy Araceli, soy alcohólica anónima. Hola, Araceli. Hola, Araceli. Bueno, empezando este día que para muchos causa dolor porque es día dos. Las creencias o las personas que creen en este día para, yo lo respeto mucho, ¿verdad? Porque antes, el poner un altar, el hacer cosas, a mí me traía tristeza. Nunca he creído en esas cosas. Y llegando a Alcohólicos Anónimos pude entender que solo por hoy yo debo amar, respetar. En vida. La canción dice en vida, en vida. Y a mí es lo que me ayuda, ¿no? En el ir a un panteón y dejar flores y flores y ya no sé qué hacer ni qué poner, pude entender que antes era llorar la culpa, más no llorar la ausencia, que hay una diferencia tan grande. Las pérdidas que yo he tenido humanas, algunas, claro, por supuesto, soy humano, he llorado, derramado cantidad de lágrimas, pero algo que me ha ayudado es sin la culpa. Y cuando yo en verdad he entregado mi corazón a esa persona. El evitar, buscar pretextos para beber es lo primero que yo tengo que tener presente. Amar y respetar a mi alrededor, primero a mí, después a mí y al último a mí, pero es en el plan para poder algo bueno. Y este tema que sugirió la compañera Rose es muy bueno, ¿no? Está excelente como todos los que decimos este. Sí, ahora el tema es saliéndose de la trampa del suponiendo, ¿no? Y dice así, está en nuestra literatura, viviendo sobrio, capítulo 25. Los enredos emocionales con las demás personas no son la única fuente de peligros para que nuestra sobriedad se vea dependiente de factores extraños. Algunos de nosotros tenemos la tendencia a poner condiciones a nuestra sobriedad, sin siquiera darnos cuenta. Uno de nuestros miembros dice, nosotros los borrachos, somos gente muy dada al sí. Durante nuestros días de bebedores estábamos tan llenos de sí como de alcohol. Una gran cantidad de nuestras fantasías empezaban con frases como, si solo, si aunque sea, y nos decíamos continuamente a nosotros mismos que no tendríamos por qué emborracharnos si esto o lo otro no hubiera sucedido, o que no tendríamos ningún problema con la bebida si solo... Todos hemos puesto a continuación del último sí nuestras propias explicaciones o excusas de nuestro alcoholismo. Cada uno de nosotros pensaba, yo no estaría bebiendo en esta forma si... Si no fuera por mi esposa, o esposo, o amante. Si tuviera más dinero y menos deudas. Si no fuera por todos estos problemas de familia. Si yo no tuviera baja tanta presión. Si tuviera un mejor lugar para vivir. Si tuviera un mejor trabajo. Si la gente me entendiera. Si la situación del mundo no fuera tan caótica. Si los seres humanos fueran más amables, más considerados, más honestos. Si los demás no creyeran que tengo la obligación social de beber. Si no fuera por esta guerra, cualquier guerra. Etcétera. Mirando retrospectivamente esta forma de pensar y la conducta resultante, vemos ahora que estábamos dejando que unas circunstancias totalmente ajenas a nosotros mismos nos gobernaran la vida. Cuando suspendimos la bebida, una gran cantidad de esas circunstancias se colocaron en su lugar apropiado en nuestras mentes. A un nivel personal. Muchas de ellas se aclaran. Tan pronto empezamos la recuperación y comenzamos a ver lo que seremos capaces de hacer respecto a las otras algún día. Entre tanto, nuestra vida es mucho mejor estando sobrios, sin importar lo que suceda. Pero después de algún tiempo sin beber, se presenta para algunos de nosotros una ocasión en la cual, de pronto, nos golpea en el rostro un nuevo descubrimiento. Ese sí. Que utilizábamos habitualmente en nuestros días de alcoholismo activo, sin darnos cuenta, permanece en nosotros ya sin beber. Inconscientemente, estamos colocando condiciones a nuestra sobriedad. Hemos empezado a creer que la sobriedad es una cosa buena, si todo va bien. Y si no, tenemos enredos. En efecto, estamos ignorando la naturaleza bioquímica o inmutable de nuestra enfermedad. El alcoholismo no respeta eso, sí. No se aleja de nosotros, ni por una semana, ni por un día, ni por una hora. Dejándonos no alcohólicos y capacitándonos para beber nuevamente en alguna ocasión especial. O por alguna razón extraordinaria. Ni siquiera si se trata de una celebración de algo que solo acontece una vez en Navidad. Ni si nos golpea una gran calamidad. O si llueve en España. O si a Celito Lindo se le cae el lunar. Es cierto. Gracias. El alcoholismo es nuestro inconsciente. El alcoholismo es nuestro incondicional. Y no nos hace concesiones a ningún precio. Puede llevarnos algún tiempo pasar este acontecimiento hasta la médula de nuestros huesos. Y en muchas ocasiones, nosotros mismos no reconocemos los requisitos a los que hemos condicionado inconscientemente nuestra recuperación. Hasta que algo nos sale mal. A pesar de que nuestra voluntad, entonces, ¡pomp! Ahí está. No habíamos contado con esta circunstancia. El deseo de un trago es natural. La luz de un frasco desalentador. Si no conseguimos el ascenso, o la promoción, o el trabajo con el cual estábamos contando, si nuestra vida amorosa empieza a dificultarse, si alguien nos trata mal, entonces nos daremos cuenta de que todo el tiempo hemos estado confiando en las circunstancias para ayudarnos a mantenernos sobrios. En alguna parte de las circunvoluciones de nuestro cerebro, queda una pequeña reserva como una condición de nuestra sobriedad. Esta reserva está dispuesta a saltar de un momento menos pensado y clavarnos sus garras. Por eso empezamos a pensar, si la sobriedad es una gran cosa, y yo intento conservarla, pero no escuchamos el murmullo de nuestra reserva escondida que nos decía, sí, sí, pero si todo sale mal, yo quiero. No podemos permitirnos el lujo de esos seis, de esos sí es, condicionales. Tenemos que mantenernos sobrios. No importa cómo nos trate la vida, no importa si los no alcohólicos aprecian nuestra sobriedad o no. Tenemos que mantener nuestra abstención, independientemente de todos los demás, sin complicar nuestros sentimientos con otras personas, y sin que dependa de condiciones o situaciones posibles o imposibles. Una y otra vez, hemos visto que no podemos permanecer sin beber mucho tiempo, únicamente por consideración a la esposa, al marido, a los hijos, familiares, parientes, amigos, o por mantener un trabajo, o por agradar a un jefe, un médico, un juez, o un acreedor, o por nadie. Pero distinto de nosotros mismos. Ligar nuestra sobriedad a cualquier persona, aunque sea otro alcohólico recuperado, o a cualquier circunstancia, eso es insensato y peligroso. Cuando pensamos, yo permaneceré sobrio sí, o yo no bebería porque... Coloca en este espacio cualquier otra frase que tú gustes. Circunstancia distinta a tu propio deseo de recuperación. De consideración a tu propia salud. Inadvertidamente, estamos poniendo en situación de beber cuando uno cambia a esa persona. Una condición o circunstancia, y cualquiera de ellas, puede cambiar en cualquier momento. Nuestra sobriedad independiente, sin afiliarse a ninguna cosa o persona distinta, puede crecer y volverse lo suficientemente fuerte para capacitarnos, para afrontar a todos y a todas las situaciones. Y como usted mismo lo comprobará, empezamos a apreciar ese sentimiento también. No cabe duda que a mí, cada vez que yo acudo a la literatura de Alcohólicos Anónimos, me sorprende más. Porque para una mente tan manipuladora como la mía, una mente que le haya para autodestruirse, pues ya están los límites claros. Ya está escrito hace muchos años, por si mi mente quería irse por ese lado para tener un pretexto para irme a tomar, pues ya está escrito que no. Entonces, para mí es muy sorprendente. Sobre todo porque yo cuando llego a un programa de Alcohólicos Anónimos, lo hago por alguien más. Lo hago por no perder a la familia. Convenenciera. Claro, y al final manipulación, porque es querer seguir estando haciendo lo que yo quiera, o sea, ser la directora, tener el control. Al final de cuentas, o sea, no era por eso, era por, como dice ahí en el párrafo, ¿no? Porque yo quería seguir, pues, teniendo... Control de todo, ¿no? Ese mal uso de mí. Ajá, exacto. Con un sí, con un no, con un tal vez, por qué, y bueno, muchas excusas, ¿no? Pues para la sorpresa mía, entrando al programa, pues, obviamente no puedes engañar a otro alcohólico, ¿no? ¿Por qué? Porque pues somos como calcas al carbón, ¿no? Y lo que tú no puedas decir, o lo que yo no pueda decir, lo puede decir otro compañero, ¿no? Como dicen, la verdad, el labio es de otro compañero. Y entonces es cuando me doy cuenta que estoy cercada, y que no, ya no, en mi mente, mi mente en esa manipulación de quererse invitar un trago por cualquier pretexto, pues ya está escrito que no puedo. No, y mira qué padre es aquí este, Somos una diversidad de experiencias, a pesar que nos resumen algunas experiencias. Pero, por ejemplo, aquí, nuestro compañero Luis, que es joven, chavillo, bueno, yo así lo veo, el tener el tiempo que tiene en Alcohólicos Anónimos, y yo, del día que, la primera vez que lo vi, cómo llegó ahorita, cómo, cómo él va, este, hasta para hablar, el vestir, la mirada, coméntanos tu experiencia, ¿qué nos dices, Luis? Gracias, pues sí, miren, yo ingreso, desafortunadamente, en el mundo de las drogas, yo comienzo con eso, y después de ahí, pues, obviamente me arrastra hacia el mundo del alcoholismo, ¿no? Hoy en día me doy cuenta que la enfermedad es una, es del espíritu, así es como ustedes en Alcohólicos Anónimos me lo han enseñado, ¿no? O sea, lo repetíamos hace un rato, ¿no? Lo comentabas de los límites, yo cuando conozco las sustancias, mis límites, pues los rompí, los quebranté, y mis límites se hicieron más grandes. De ahí, continuando con el alcoholismo, mis límites se volvieron a romper, me volví totalmente indisciplinado, quedé sin trabajo, devastado, en la familia, pues, ya nadie creía en mí, obviamente hubo muchísima desconfianza, dentro de mi actividad hubo robos hacia la familia, primero, primero terminé con mis cosas, ¿no? Como todos adictos me comprenderán, primero acabé con mis cosas, después de ahí con las cosas ajenas, dentro de la familia, y posteriormente, desafortunadamente, salí a robar a la calle, gracias al Poder Superior nunca me sucedió nada, y después de ahí comienzo una trayectoria ya con una adicción potente en la calle, totalmente sin trabajo, sin familia, y con una responsabilidad, que eres una hija que tengo de 10 años, y totalmente devastado, yo quería dejar de consumir, pero esto se vuelve una compulsión, entre el alcoholismo y la drogadicción, hay una compulsión que ya no podía yo dejarlo, vivía yo para consumir, y consumía para vivir, esa era mi vida, así literal, pasa el tiempo, y mi padre es de AA, me decía el que me acercara al grupo nuevamente, que fuera, lo hice, y obviamente, como dicen en la literatura, no te equivocaste, lo hice por conveniencia, por querer recuperar mi familia, por querer recuperar mi trabajo, por querer recuperar, ese lugar que yo mismo dejé, lo hice así, y efectivamente, el programa es un programa espiritual, yo me fui hacia lo mundano, hacia recuperar lo material, y aquí en el programa, me enseñan que es totalmente diferente, es totalmente espiritual, y lo primero que tengo que reponer, es mi espíritu, perdón, mi espíritu, más no lo material, primero lo espiritual, y lo demás vendrá por añadidura, entonces, al pasar el tiempo, yo desesperadamente, al ver que no regresaba a la familia, que no tenía un trabajo, les soy honesto, me decepcioné, de la terapia de AA, pero, hubo alguien, que me pasó el mensaje, y me dijo, amigo, esto no es doble, a lo que tú estás haciendo, es querer regresar, con tus cosas materiales, ponte a vivir el programa, en una sintonía espiritual, así lo he hecho hasta hoy, y realmente, como tú lo acabas de decir, pues sí, recuperé un trabajo, tengo familia, nuevamente, le acabo de recuperar a mi familia, y sí, soy diferente, ahora al menos, ya tengo que llevarme la boca, ya soy responsable, en ese sentido, todo esto es gracias a, Alcohólicos Anónimos, al programa, y hay algo que es muy, muy cierto, yo me solté de la mano, de mi poder superior, porque así es como yo lo concibo, de mi Dios, yo me solté de la mano de él, pero él nunca me dejó, y hoy en día, que me aferro cada momento, más a él, así es como lo vivo, y pues esta es mi situación. Qué padre es oír a un joven, donde habla, recuperé a mi familia, normalmente, cantidad de veces, hemos leído, que Alcohólicos Anónimos, no da trabajo, no da la familia, no esto, no lo toco, pero hay algo que yo, sí puedo comprobarlo, en mi caso, que yo ya hablé, yo llegué a Alcohólicos Anónimos, sin familia, y llegué ya, con una ruptura, de una pareja, y que, estando en Alcohólicos Anónimos, recupero al papá de mis hijos, y después que siempre no, y de, ay, es que Alcohólicos Anónimos, no sirven, no, 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 en mi caso, lo que pasó, es que no seguí la sugerencia, que a mí me dieron, y cuando no, me apliqué a la sugerencia, pues después seguir llorando, ¿no? Y algo que he leído en la literatura, es que cuando no se aprende la buena, se aprende la mala, no lo dije así, pero yo así lo entendí, otra cosa que, que pude entender, es que, no es dejar de beber, para que mírenme, apláudeme, ya no bebo, pónganme alfombra, ya entendí, es cierto, ahora sí me baño, huelo a perfume, ya no huelo a vómito, hoy ya sí soy una buena madre, hoy sí soy una buena esposa, no es eso, no es eso, pero como el programa es 100% espiritual, y como lo dice Luis, y lo hemos repetido todas las veces, el espíritu, ¿qué hace? ¿qué hizo mi poder superior? rescatarme de lo mejor, entre lo peor, y me dijo, a ver, véngase para acá, usted todavía va a ser útil, y responsable, de lo que nunca ha podido ser, pero algo bien triste, es darse cuenta, que, que hay cosas, que no se recuperan, yo ya no la recuperé, sí, ya no fue posible, no tanto porque, es un castigo, o la factura, ya no había como pagarla, pero es parte del proceso, o yo no lloro, ese pasado, puedo decirle, gracias a mi poder superior, que en mi caso es Dios, como yo lo entiendo, que me ha, me ha devuelto, cuando menos, el darme cuenta, que la que estaba mal, era yo, que todo el medio del asunto, yo, 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 sí está bien, que la sociedad, a veces, algunos, porque lo he escuchado, un alcohólico, tachado, 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 pero una mujer, vieja y borracha, no hombre, es la escoria, así un hombre, la mujer es la escoria, de la sociedad, y es doble estigma, no, 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 es horrible, tener ese doble estigma, cargándolo, o ya no, creo que mejoró, o menos, ya no la cargó, también puedo decir, que es padrísimo, decir, gracias a mi poder superior, de algunas cosas, que hoy ya no las tengo, y darme cuenta, yo no tenía donde vivir, hoy tengo donde vivir, y mi poder superior, sabrá las cosas, que se van a solucionar, porque él tiene el control, pero esta parte, que leía, este, mis compañeros de, la esposa, el esposo, el aire, no, a veces se quiere beber, porque se quiere beber, porque está bueno el clima, vamos a beber, porque está mal el clima, vamos a beber, es más, una música de esa, de la época de antes, grande, cortándonos las venas, y agarrar el micrófono, Juan Mariachi, José José, no hombre, nada más faltaría la chela, la sustancia, y decir, de aquí estoy, no, no, hoy yo puedo decir, y darme cuenta, que yo soy una mujer, que me encanta agarrar el micrófono, que me encanta bailar, que me gusta cantar, aunque no estoy bien afinada, pero esa soy yo, esa soy yo, y canto feo, y canto bonito, y bailé bien, y siempre querer el reconocimiento, a los demás, aún sin beber, porque ahorita, lo que leían aquí, que dice que, en efecto, estamos ignorando, la naturaleza bioquímica, esa parte yo, me dolió mucho reconocerla, me dolió en el alma, porque dice, o inmutable de nuestra enfermedad, el alcoholismo, no respeta ese sí, no se aleja de nosotros, por una semana, ni por un día, ni por una hora, yo decía, y entonces, eso es lo que te iba a comentar, ahorita, cuando, yo le he comentado a una compañera, decir, todos los días, estás expuesta, a irte a la primera copa, sí, te despues, y fíjate, que la primera, es la que te invitas, ¿no?, en la mente, sí, pero hay una obsesión, que ya la estás, ya la estás alimentando, sí, tú dime, cómo la alimentas, en tu caso, cómo empezabas con ese rollo, o aún sin beber, cómo de repente dices, cómo ese salteador, pues es tan astuto, ¿no? Mira, pues precisamente, todas las veces que yo sentía, esas ganas de consumir nuevamente, no ubicaba el por qué, mi padrino me dijo, vete a la causa y trabájala, hoy en día ubico cuál es la causa, ¿no? Que si me miro feo, que si no me miro feo, que me gustan los reflectores, que me pasilan, que me enseñó la lengua, que no se hicieron las cosas como yo creía, porque esa era mi voluntad, entonces ahí es donde entra el tercer paso, ¿no? Tengo que poner mi voluntad y mi vida a cuidado de él, y entender la voluntad de un poder superior, a mí me cuesta mucho trabajo, pero hoy en día es diferente, hoy en día es diferente, porque ya lo entiendo, lo comprendo, y eso es lo que a mí me ha funcionado. Mira, te quería, les quería compartir algo, que yo me di cuenta, dentro de mi pasar en el grupo, en el programa, pues me di cuenta de algo, ¿no? Era un yo, verme reflejado adentro, sentado, sin seguir el programa, y hoy en día es diferente, ¿no? Me puse así, adicto contra adicto en doble A, suena el despertador, y en lo que tú sigues enamorando tu cama, y apapachando la flojera, yo me levanto y comienzo mi día, cuando tú piensas en hacer ejercicio, yo estoy en el gym, cuando tú piensas en buscar trabajo, yo hago lo que me apasiona, cuando tú piensas hacer un proyecto, yo proyecto con sentido mi vida, solo por hoy, en lo que tú estás pensando, yo estoy accionando, en lo que tú sigues fondeando, pensando en consumir, yo hago comunión con mi poder superior, a cada momento, y vivo un programa de vida, que me enseña a ser gobernable, por medio del espíritu, la diferencia está en ponerle acción, órale, ¿qué entendiste Luis? Pues mira, aquí la diferencia está en ponerle acción definitivamente, porque luego muchas veces me decían, cosas buenas vendrán, y yo decía, bueno, entonces las tengo que esperar, ¿para cuándo? Ajá, ¿para cuándo? Pero si no le metes acción, las cosas ahí van a estar, y el tren de la oportunidad se para, pasa a las 5 o 6 de la mañana, y tú sabes si te levantas, ¿no? Decía un amigo, un compañero aquí en el grupo, que los billetes de 500 se reparten a las 5 o 6 de la mañana, ¿no? O sea, un ejemplo materialista, y los demás, y así sucesivamente, ¿no? Va en declive, ¿no? En cascada, hacia abajo, y me dice, ya si te para hasta las 10 o 11, pues ya te tocan las monedas, ¿no? Entonces. Si bien te va. Si bien te va, es cierto, así es. No, pues es bien padre, ¿no? Estar en las, en las juntas. Ahorita que decía Luis de, de escuchar a los compañeros, yo también, siento que mi poder superior se ha manifestado en ellos, para que a mí me lleguen a caer los 20, ¿no? Porque muchas veces, estás en un programa, o yo estoy en un programa, pero no estoy accionando, no estoy, eh, llevando ese, pero es muy diferente, estar en un grupo, y practicar el programa, ¿no? Es cierto. Pero pues, esto es, esto, como me dicen también en el grupo, es solo por hoy, la vida es solo hoy, ya no me voy a futil, a futuro, futurizar, futurizar, y ya no me voy al pasado para culparme, hoy es el mejor momento para, para empezar a practicar mi programa, para echarle acción, porque, por ejemplo, ahorita también, eh, mi mente se va atrás, cuando dicen la literatura, que por mi familia, ¿no? Bebía. y es mi claro ejemplo, porque yo decía, no, es que yo tuve una vida disfuncional, mi, 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 mi casa, mamá no, papá se fue, mamá no estuvo, y bla, bla, y esa fue la historia que yo me conté siempre, ¿no? de que por eso, yo era así, hoy me doy cuenta que no, y, y como dice Araceli, es doloroso, saber que tienes una enfermedad, y que no se va a alejar de ti, ni por una hora, ni por un segundo, ni, ni por nada, ni porque te salgan las cosas bien, ni porque te salgan mal. No, y lo más doloroso que leyeron ahorita, es que, dice aquí la literatura, que yo a veces digo, cancelado, cancelado, cuando empieza a hablar, que si nos llega a acontecer, algún evento que no es agradable, y que nos va a doler, de alguna manera, el alcoholismo, se va a poner ahí, y él va a estar ahí, de alguna manera, pues para eso, yo he entendido que llegué a Alcohólicos Anónimos, porque esta parte bioquímica que tengo yo, o sea, yo hablo de mí, porque me he dado cuenta, yo ya se los he platicado cantidad de veces, pero, ¿de dónde estoy dañada de mi mente? ¿Por qué estoy así bioquímicamente? En cualquier momento puedo beber, en cualquier, no es porque agarro y ahorita me salga de aquí, Don Radio, y me voy a aquí, y salú, ¿no? No, no se trata de eso, se trata de que cualquier evento, que no es, que no alcanzo cómo solucionarlo, cómo manicarlo, viene la frustración, y yo me he dado cuenta que a veces lo comparo con el cigarro, y agarra un cigarro, y las tres, y hay como que mitigarme ese dolor, como que tragarme ese llanto y decir, a ver, vamos a pensar, y me sale la respiración para volver al presente, pero requiero de un cigarro, entonces, ¿qué requiere, qué requería antes? La droga del alcohol, aquí lo que mis compañeros veían hace ocho días, en el programa, donde dice que, dice la, que creemos en, las primeras drogas, ¿cuáles fueron las primeras drogas? El alcohol, etílico, que muchas veces dicen, no, mi hija, no es drogadito, oiga señora, pero vea cómo se pone, no, nada más está, es borracho, o mi hijo se excede un poquito, señora, hay una droga que lo está alterando, y él tiene un daño, que lo está dañando, que no solo el alcohol, el chico ya hace estas y barbaridades, con alcohol, y sin alcohol, ¿cómo poderlo ayudar a él? Invitándole un grupo, si quiere, porque no podemos obligar a nadie, ¿te obligaron Luis? ¿a qué te obliga alcohólicos? No, para nada, no me obligó, al contrario, ¿no? Al contrario, o sea, la verdad es que, el único requisito que se te pide para estar ahí, es el deseo de querer dejar la adicción, para mí ha sido así, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, la verdad es que, pues ya no hay alcohol, ya no hay drogas, y eso, o sea, ahí viene el reto, ¿no? O sea, ya no están las sustancias, y viene a rajatabla las emociones. Por eso hay gente que reincide, ¿no? Exacto, acaba de fallecer mi abuela, el fin de semana pasado, este viernes, y pues cualquier, era un buen pretexto, ¿no? Como para ponerse en la fiesta. Pues qué pasado del listo hubiera sido, ¿no Luis? Sí, pero, no, efectivamente, no hubo sustancia, no hubo, no bebí, ni siquiera por la mente me pasó, sino todo lo contrario, poder entender la situación en un tema más espiritual, como se me ha enseñado en doblea. Ahorita que viene, ahorita que del día dos, este, ir al panteón, llorar, querer sacar a la persona que está ahí, yo creo que ya no se vale, ya no se vale con una botella de alcohol, en la época de Pedro Infante, llorar, llevar el mariache, y ay, 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 no, yo creo que a veces es la miseria mental, que a veces llegamos, llegábamos a tener algunos, por creer que en el alcohol, llorar ese sentimiento en una tumba, yo creo que es padrísimo hoy, en vida, si yo que tengo a mi mamá, estoy agradecida con mi poder superior, que es Dios, mi mamá, mis hermanos, yo ya tuve una pérdida de un hermano, y pude ver el dolor tan grande de mi mamá, y a mí también, pero decía, solamente mi poder superior sabrá, ¿no? Pero aquí les voy a dar gracias a los que escriben en YouTube, que Perla nos escribió, hablando, a veces no comentamos, lo que nos dicen aquí en un radio, pero quiero decirles que estamos muy agradecidos a todos los que escriben comentarios en un radio, que nosotros no somos oradores profesionales, nosotros no tenemos la verdad aquí en la mano de lo que crean o que quieran pensar los demás, lo que sí sé es que venimos de un dolor que algunos nos carcomió a más no poder, muchas veces quererse morir, y ya a la mera de la hora, ay no, no manches, no, que siempre no me quiero morir, ¿no? De alguna manera verlo que, que no, no es así, ¿no? Es cierto, se acabó la guerra, ¿no? Se acabó la guerra, definitivamente, cuando cruzo yo la puerta, para mi grupo, pues ahí entiendo, la primera vez, ahí entiendo que se acabó la guerra, y comienzo a dejar de existir, y comienzo a vivir, realmente, y a vivir las cosas como son, ¿pero la guerra con quién era Luis? Conmigo mismo, ¿qué lástima decir? Soy mi propio monstruo, es cierto, soy mi propia autodestrucción, hacerme daño y lastimar, y aparte no sólo quererme rajar la piel, el alma, sino dañárselo a los que tenemos a la vida, aparte uno inconscientemente no te das cuenta, que dañas alrededor a más personas, se dice que como alrededor de 40 personas, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que sí, es muchísimo el daño que se hace, y sobre todo también el daño interno. Sí hay una cosa muy, muy importante de ver, ¿no? Sí hay facturas muy caras, que para dejarlas en cero, a veces cuesta, pero también es bien bonito, también, normalmente hablamos de la parte fea de lo que fuimos, o de lo que aún seguimos siendo, porque, qué bueno que yo pudiera decir, no, yo ya no me enojo, yo soy un amor todo el tiempo, todo soy dulce, soy preciosa. No serías real, no serías real. Ay, no, es que ahora ya, este, soy, este, ¿cómo se llama? Vivo en una sobriedad, yo he dicho que yo pruebo. Ya sudo agua bendita. Más no, no, no vivo en sobriedad. Tengo probaditas, sí vivo en abstinencia ya por algunos años, gracias a mi poder superior, pero también debo ser consciente de que cuando alguien nos daña, o alguien nos lastima, o alguien nos tacha, a mí en Puebla, pues nadie me conoce haber bebido, pero la gente que aún recuerda, me dice, ¿a poco ya no? Y una copita, ¿qué te, y esa insistencia después de tantos años? ¿Cómo es? Es cierto, no, 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 te carcome, ¿no? Así de que no, no, gracias, no, inclusive yo he entendido que hoy en día me he puesto más selectivo en las amistades, obviamente las pseudo amistades que yo tenía de consumo, pues eran eso, ¿no? Pseudo amistades de consumo, efectivamente, hoy en día es diferente, hoy en día tuve que cambiar de, bueno, de por sí lo vendí para poder consumir en aquel tiempo, ¿no? A veces nos quedamos solos. Sí, hoy en día ya tengo nuevas amistades, hoy en día tengo nuevas amistades, este, que no beben, o hacen cosas sanas, y efectivamente. Los que antes yo decía que eran aburridos, ahora son mis amigas. Pero a Chu, ¿quién se volvió, no? De alguna manera de aburrida, la literatura también habla, dice, ahora aburridos, no se trata de llegar al alcohólicos a no ser aburridos. Ayer, ayer precisamente hablaba de eso en el grupo, que, que yo, llegó un punto y dije, ¿cómo me voy a divertir, ¿no? Si era lo que le daba alegría a mi vida. Mentira, porque eso no era alegría, eso era euforia. Era la fuga, ¿no? La alegría, yo ni la conocía, la alegría de vivir, ¿no? Lo que estoy conociendo ahora en el programa, la verdad, no, no lo sentía. ¿Qué leía Luis ahorita? Dice, estoy comprobando que es mejor vivir en abstinencia, ¿no? Así es, es correcto, sí vivir en abstinencia, que vivir todo el tiempo sedado, todo el tiempo un ser insensible, inerte, consumía para vivir, vivir para consumir, o sea, realmente me la pasaba así, realmente hoy es diferente, ¿no? Hoy ya vivo, respiro, siento, qué bueno, la verdad estoy muy contento por eso. Ahorita lo que leían también dice que conforme va pasando el tiempo en Alcohólicos Anónimos, haciendo ahí, quedarnos quietos, yo entendí el mensaje de que poco a poco todo está neblina, todo lo que estaba oscuro, todo lo que estaba anestesiado en la mente, todo lo que yo no entendía, todo lo loca, bueno, sigo, pero de otra manera, este, como que dices, ah, sí, híjoles, no, ay, sí, y hoy como el programa nos capacita, porque algo que les voy a decir, es que un alcohólico tiene su parte noble, su parte buena, cuando ya está en recuperación, y tiene un potencial tan grande, a pesar de tanta locura en la cabeza, no estamos como el joker este, que todo el tiempo está en esa maldad, y destruyendo a la gente, nosotros hoy podemos hablar de una parte, y hablo por mí, y puedo hablar porque yo no vivo con Rose, ni vivo con Luis, y cada quien vive su propia locura, pero lo que sí puedo decir, es que hoy somos diferentes, y somos una persona, unas personas que estamos en el camino de recuperación, de pasar el mensaje, nosotros no cobramos, nosotros no lucramos con el programa, que en mi caso a mí me ha dado tanto, a mí no me alcanzará la vida para decir, a mí por el superior, gracias por todo lo que me has dado, y cómo veo que en Alcohólicos Anónimos, llegamos de todo, de todo, de todo, dice Luis, yo me he vuelto selectivo, bueno pues yo, antes escogía puro borracho, puras borrachas, puro esto, y por qué no hoy regalarme otras cuestiones, otras diferencias, y pues bueno, aquí Luis se va despidiendo, ah ok, pues muchísimas gracias, hay un compromiso que cumplir con el trabajo, un regalo de doble A que me dio, muchísimas gracias, que estén bien, les deseo felices 24 horas, al alcohólico que también está sufriendo, que se acerque un grupo, por favor, porque sabemos que esas recaídas emocionales, son más fuertes, entonces acércate un grupo, haz comunión con tu poder superior, acércate nuevamente, gracias, gracias Luis, por estar aquí, por compartir el programa, con nosotros, porque vemos que los jóvenes, si se puede, que los jóvenes, hoy, nos vienen a alimentar, y a llenarnos de energía, a los que ya tenemos tiempo, de estar en Alcohólicos Anónimos, y decir, si se puede, se puede estar en las tinencias, se puede cantar, se puede bailar, se puede ser feliz, con esa alegría, con ese contentamiento, que hoy en día, con esas altas y bajas, que están a veces aquí, en la mente, que no nos gusta mucho de nosotros, bueno, al menos a mí, sufrir, o decir, y ahora como esto, pero ver como ese miedo, que también se puede enfrentar, y ver que cuando la autoestima, está por los suelos, con la ayuda de un poder superior, decir, todo lo puedo, en él que me fortalece, esa parte para mí, me encanta, me encanta ver a los jóvenes, cómo se desenvuelven, que captan el programa, más rápido de lo que yo le canté, me tarde mucho tiempo, hay veces cuando a mí me preguntan, ¿cómo les he hecho esto? ¿y cómo? ¿y cómo esto? ¿y cómo el otro? y veo que, que ese es, ese es lo que Dios, ha hecho en mi vida, y sigue haciendo por mí, ahorita lo que decía, este, Luis, ¿no? que, bueno, este regalo, estas dádivas, que le ha dado, que requiere ir a un trabajo, tiene un horario que cumplir, y esos son regalos, son dádivas que el programa da, la paz mental cuesta, no es de la noche a la mañana, no tomamos en cuenta, cuánto tiempo bebimos, y cuánto tiempo estuvimos, toda una locura activa, ¿no? ¿Rose? Sí, aparte ahorita, él lo decía claramente, ya no me siento a esperar, ¿no? Ya, ya le pongo acción, la fe que obra, sí, ya no estoy esperando, ya no estoy pensando en trabajar, ya estoy trabajando, ya no estoy pensando en hacer ejercicio, ya estoy haciendo ejercicio, ya no estoy pensando en levantarme, ya me levanté, ¿no? Y ese es un regalo bien padre, porque la vida es hoy, y como dijo, hay que aprovechar las oportunidades, el tren solo pasa a determinados horarios, y si no lo tomas, pues ya te dejo, ¿no? No, y algo padrísimo ver que un alcohólico en recuperación, tanto hombre como mujer, si la captamos, y vemos más allá de lo que tengo aquí enfrente, hay un potencial muy grande, muy muy grande, que a veces hasta nos sorprendemos, y decir, ¿en serio? Pero también está padre escuchar eso, porque, pues prácticamente en el programa conoces como toda la sombra, o sea, en mi caso, pues yo estoy conociendo. Pero está en una luz. Exactamente. Esa tiniebla de la luz. También es reconfortante escuchar eso, porque te da una esperanza, te da una dirección, en mi caso yo siento que sí puedo, y que puedo dar más, ¿no? Porque también estoy reconociendo mis limitaciones, y también estoy reconociendo mis defectos de carácter. Y tus fortalezas hoy. Y las fortalezas, ¿no? Y también que haya una línea, porque en mi caso se puede desbordar fácilmente. Sí, perder el piso, ¿no? Perder el piso. Pero fíjate, ¿qué hago con perder el piso? Cuando yo no tengo los pies bien puestos en el piso, con mi mente, el corazón y mi poder superior, me puedo dar un ranazo, que me puedo romper todo el esqueleto, y eso es peor, tocar doble fondo cuando se pierde el piso. Aquí hay para todo. Por eso mejor serenidad, tranquilidad, y no darle tanta vida a uno, ni tanta vida a otro, y sabes que yo he dicho, yo no sé cuál es la media correcta, pero adiós sí. Entonces se lo dejo en sus manos. Como dijo también el compañero, estar en constante comunión, en un pensamiento, estoy manejando, estoy en la caminadora, y estoy pensando, ayúdame, porque pues yo no sé cómo, ¿no? Mira, hay un excelente amigo. Ese amigo a mí me encanta. Yo he aprendido a amarlo, porque sé que él me ama. Ese amigo para mí es mi poder superior, que constantemente, como ahorita lo que decía Luis, esa comunión, para mí en el onceavo paso, dice que esa comunión consciente, con mi poder superior, a través de la oración, yo puedo cantar, yo puedo bailar, y de veras que a mí la música, y si la selecciono, cuando la escucho, la puedo subir, y es algo que me prende, algo tan bonito, que yo me doy cuenta, de qué debo alimentar mis pensamientos, de qué poder le voy a dar a esos pensamientos, para alimentar mi día a día, con ese contacto consciente, con mi poder superior, que de alguna manera, es mi día a día, cuando ya siento ansiedad, voy al futuro, cuando siento depresión, estoy en el pasado, cuando respiro conscientemente, con mi poder superior, vuelvo al hoy, al hoy, que es el único que me corresponde, hoy en la mañana, me pasaron varios pensamientos, y al frente dije, cancelado, cancelado, respirar, y a ver, tranquila, qué está pasando, nada, y eso pasa, no, entonces, a ver, a leer, hay lectura, hay oración, está la música, hay tantas cosas por hacer, como para quererme fastidiar la vida, ahorita lo que leía Luis, no, estar acostado y pensar, que me voy a accionar, pero ahorita, 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 y el ahorita jamás llega, y nosotros hemos aprendido, aquí en Alcohólicos Anónimos, o al menos yo, ahorita es para ahorita, si aquí en un radio nos da un horario, ese horario se respeta, no, pero yo quiero, se respeta, ya las cosas no son a mi gusto, todo hay que respetar, conforme, que eso es lo que yo antes no sabía, respetar los límites, o si sabía, pero no me gustaba, la verdad, a mí en mi caso, no, ¿por qué? ¿quién me va a mandar? ¿por qué voy a hacer caso, si no me dan dinero, no, ellos no me, ellos no me mantienen, no me tienen por qué mandar, así es la forma de pensar mía, y que ahora pues llegando a un programa, no, tienes que, bueno, nadie te dice para empezar que tienes que respetar, ¿verdad? Pero pues ahorita te vas alineando. No, y aunque nadie nos diga, y aunque no queramos hacerlo, cuando queremos cambiar a un estilo de vida, diferente, a una cantina, a un ámster, a un lo que sea, qué bonito es decir, que yo me ponga quieta, quieta a la vida pasada, ver que de alguna manera nosotros, los que hemos sabido que es ese dolor tormentoso de los lunes, que a mí me encanta porque nos dieron aquí en un radio los lunes. Sí, nada es coincidencia, no, todo es para mí mi poder superior, que me dice, a mí si me hubieran invitado hace años a una estación de radio y llegar puntual, estoy cruda, imagínate cómo me harían pasar, no pasaría, de ninguna manera pasaría yo aquí. Sí, no, y ahorita a mí se me vino a la mente, por ejemplo, los festivales o la ceremonia, ir con aliento alcohólico, y ya sabes, ponerse el histerine, echarse, el chicle, el chicle, y bueno, muchas cosas, ¿no? Y gracias a Dios, solo por hoy no, solo por hoy estoy transmitiendo un mensaje de vida, para, para las que están sufriendo como yo estaba sufriendo, sepan que hay una solución, que hay una nueva forma de vivir, o sea, la verdad, no me imaginaba que realmente se puede vivir en esta misma vida de otra manera, pensé que, que este, que no tenía solución, pero gracias a Dios, esta enfermedad se detiene, ¿no? No, si es bien cierto, va a estar conmigo, me va a acompañar hasta que muera, pero se detiene, esa es la buena nueva, ¿no? y con alcohólicos anónimos, no solo se detiene, sino también se vive. Fíjate que bonito aquí, este, que yo siempre, cuando estoy con mis reflexiones diarias, y pensar que mi poder superior, Dios, vela por, por, por todo lo que hagamos, por la ciencia, por alcohólicos anónimos, por algunos que estamos más dañados que otros, por la generación que viene, por los hijos, por los nietos, por ver que hoy hay más información para que ellos de alguna manera, pueda decir, este, hay cambios, se puede, hoy ya no, ya no podemos decir como cuando dicen, va a, va a planear su familia, cuántos hijos quiere tener, los que Dios mande, oiga señores, si le mandan la once, pues es la voluntad de Dios, espéreme, y, y soy alcohólica porque es la voluntad de Dios, no es cierto, hoy hay más información, para tener calidad de vida, con que, los hijos que usted planea y que pueda realmente amar y respetar, para qué, para evitar, en mi caso, pues fuimos siete, no, pero ver que venir de ese hogar dañado, pues como de alguna manera, yo estoy agradecida por haber roto esas cadenas, esas creencias, esos patrones generacionales del alcoholismo, y creer que, ah, pues todos lo hacen, es normal, no es normal, no es normal, muchas veces es como el machismo, a veces las madres tenemos la culpa de tener hijos de machismo. Claro, porque, yo como madre soy quien lo cría, quien lo forma, quien le va dando las ideas, ¿no? Y él obviamente va adquiriendo esas ideas, pero, pues está en mí poner un pedacito, solo un pedacito de, de un granito de arena, para, para empezar a cambiar eso, en mi vida primero, dentro de mí, y después, por afuera, como dice el compañero, pues ya todo es por añadidura, ¿no? Sí, porque muchas veces, el pagar culpa con los hijos, por haber sido, una borracha, despectiva, y, y, que no aceptada, ah, pues, este, por pagar culpas, pues hoy voy a ser una madre permisiva, hoy voy a ser una madre que no pone límite. No. Hay que tener compromiso, y eso también cuesta, el poner límite a los hijos en un reino. Sí, lo más fácil es no decirles nada, lo más fácil, sí que lo hagan, y ahora con que, ya no puedes ni, creo que, decirle que no a un niño, por los derechos, no, 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 bueno, pues es educación de cada quien, y cuestión de cada quien, pero siempre los límites van a ser sanos. Sí, los límites dentro, de una guía, ¿no? Porque a veces creemos que la fe fuera de la razón va a funcionar, una fe fuera de la razón que está viendo que una criatura, un niño se hace daño, y toda, déjalo ser, déjalo ser, yo esa palabra la tenía muy marcada, déjalo ser, déjalo, no es tu vida, no te importa, muchas veces tú dices, pero eso no es la razón, no es correcto para el niño, no es correcto para la niña, pero después pasando los años, aunque uno quiera llorar, ya no se puede regresar el tiempo, y a veces haber educado hijos, incorrectamente, o ignorantemente, anestesiadamente, y decir, hoy a la nueva generación, ¿qué eligen? Hay hombres y mujeres muy inteligentes, sabios sobre todo, que dicen, mi mamá está loca, mi mamá, mi papá, bebieron mis abuelos, yo, hoy, no voy a hacer lo mismo, que yo tuve, porque lloraba tanto por esos padres, no pude escoger unos buenos padres, o al menos, esos, llegaron a mi vida, hoy como yo le doy el cambio, porque muchas veces vivimos de ese pasado, cargándolo, y no poder librarnos de eso, y si se puede, claro que se puede, soltar a papá y a mamá, no fue fácil, para mí, pero hoy, qué bonito es decir, gracias por los padres que me tocaron, donde nací, y tener todo, pero hoy soy responsable, como lo decía Luis, de lo que yo hoy tengo, les voy dando, el grupo Valle de Puebla, está aquí en la avenida Juárez, dos mil novecientos veinticuatro, estamos sesionando, edificio Marina, en edificio Marina, abajo de un restaurante, arriba de un restaurante, muy famoso, de carne, si tienes razón, abajo hay un restaurante, y, los horarios son de, lunes a viernes, de seis a siete treinta, de ocho a nueve y media, los sábados, de seis a siete treinta, los domingos, de doce a una y media, vente, tómate un café, y si no quieres tomar café, porque traes tu cubrebocas, y tu gel antibacterial, ponga atención, lo que te puedo decir, es que, tu primera vez, que llegues a Alcohólicos Anónimos, así como entras, también puedes salir, nadie te obliga a nada, pero si ya estás sufriendo, más de lo que algo, tú ya no soportas, o tú dices, ¿qué puedo hacer? Ve, te puedo decir, que vas a encontrar, una puerta maravillosamente llena de luz. Me gustaría recordar, que se agregó un nuevo horario, para todos los que no puedan en la tarde, es los lunes, martes y jueves, de once a doce treinta de la mañana, para que ya no haya pretextos, porque si tienes actividades en la tarde, o no tienes con quien dejar a los niños, en la mañana, fácilmente puedes asistir, están ahora permanentes, y estamos tomando todas las medidas de seguridad, si quieres ir a nuestro grupo, ya sabes que el requisito, pues es cubrebocas, gel, lavarse las manos, tomarse la temperatura, los tapetes sanitizantes, y la sana distancia. Pues gracias, Son Radio, nuevamente agradecemos estos micrófonos, aquí pueden preguntar, en On Radio, en la cabina, hay Spotify, por YouTube, hay cantidad de información, gracias, Son Radio. Son Radio. Este poema parece escrito en nuestros días, pero es de mil ochocientos sesenta y nueve, está tomado de La Historia de Isa, de Grace Ramsey. Y la gente se quedaba en casa, y leía libros y escuchaba, y descansó e hizo ejercicios, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo, y escuchó más profundamente, alguien meditó, alguien rezó, alguien estaba bailando, alguien se encontró con su sombra, y la gente comenzó a pensar diferente, y la gente sanó, y hubo ausencia de personas que vivían, en una peligrosa ignorancia, sin sentido y sin corazón, e incluso la tierra comenzó a sanar, y cuando el peligro terminó, y las personas se encontraron, lloraron por los muertos, y tomaron nuevas decisiones, y soñaron con nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida, y curaron completamente la tierra, justo cuando fueron sanados, cuando la tormenta pase, y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes, de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso, y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos, tan solo por estar vivos, y le daremos un abrazo, al primer desconocido, y alabaremos la suerte, de conservar un amigo, y entonces, recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos, todo lo que no aprendimos, ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido, ya no tendremos desidia, seremos más compasivos, valdrá más lo que es de todos, que lo jamás conseguido, seremos más generosos, y mucho más comprometidos, entenderemos lo frágil que significa estar vivos, sudaremos empatía, por quien está, y quien se ha ido, extrañaremos al viejo, que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre, y siempre estuvo a tu lado, y quizá el viejo pobre, era tu Dios disfrazado, nunca preguntaste el nombre, porque estabas apurado, y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida, la vida que hemos ganado, cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado, y el amor, y el amor, Gracias por ver el video.